Vamos entonces a presentarle en este momento las personalidades que componen la mesa principal Y está compuesta por Catalina Guzmán, secretaria general del Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Puerto Plata Félix Corona, secretario de Información y Relaciones Públicas, es allá También Andrea Bravo, secretaria de Educación de la CDP Francis García, secretario de Finanzas Huáscar González, director de Comunicaciones de EDENorte Bienvenidos sean todos y todas a esta charla Que tiene como propósito dar a conocer los derechos fundamentales de la libertad de la información y del periodismo Los miembros del Colegio Dominicano de Periodismo han querido iniciar su celebración, su semana de periodista Con esta charla y precisamente aquí con nosotros Por lo que de antemano le agradecemos pues tomarnos en cuenta para iniciar con esta conmemoración Que es de suma importancia para todos nosotros y para el mundo Porque sabemos que lo que es realmente la comunicación Por lo que de inmediato le voy a pasar con las palabras motivadoras a cargo de Catalina Guzmán Muy buenos días a la maestra Ana Guzmán, directora de este plantel Buenos días a la mesa directiva compuesta por nuestros gremialistas y de nuestra directiva Andrea Bravo, secretaria de Educación Francis García, secretario de Finanzas Y que en esta oportunidad va a fungir como ponente de esta maravillosa charla Que hemos denominado la libertad de información como muy bien apuntó la maestra Y el periodismo, que dicho sea de paso son derechos humanos, son derechos fundamentales Y por tanto es necesario que la juventud se empodere, ¿verdad? De lo que es esta tendencia Y por supuesto queremos darle los buenos días a Huáscar González Director de Comunicaciones de EDENORTE en Puerto Plata Quiero también, por supuesto, saludar a esta población estudiantil tan linda Que nos acompaña en esta mañana Que estamos inaugurando lo que es la Semana del Periodista Aquí en Puerto Plata Y lo hicimos aquí en la comunidad educativa Y me place ver esta juventud Nos trae como nostalgia Porque también pasé por las aulas en un colegio público Estudié Y me doy cuenta Que cuánto futuro hay en nuestro país Y aquí saldrán, tengo la convicción Futuros presidentes, futuros ministros Futuros periodistas, ¿verdad? Y aquí saldrán los futuros diputados Así que pido un aplauso para ustedes mismos Juventud, divino tesoro Entrando en materia A mí me corresponde la parte legal La parte con respecto al constitucionalismo Que es nuevo en nuestro país O sea, ¿por qué es nuevo lo que son estos derechos fundamentales? Aunque se viene arrastrando De lo que son los acontecimientos históricos sociales Que han acontecido en la humanidad O sea, que tuvo su efervescencia En lo que es la toma de la Bastilla Vale decir, la Revolución Francesa De 1789 Donde se narboló esa bandera De los derechos fundamentales La declaración de los derechos humanos De que el hombre De que todos somos iguales De que tenemos derecho a la libertad de prensa La libertad de información El acceso a la justicia A derechos sociales Entre otras reivindicaciones Y por supuesto Tenemos que tomar en cuenta La Revolución Norteamericana Que en 1776 Pues enarboló lo que es Está configurado en su constitución Lo que es la libertad de prensa Decía uno de los primeros De los pensadores Que pusieron en marcha Lo que es la constitución norteamericana Que es mejor Tener un gobierno Con la prensa Que un gobierno sin prensa Esa es más o menos la idea Lo que queremos decir con esto La importancia Que reviste Para el sistema democrático Lo que es la libertad de prensa El derecho a la libertad de expresión Y difusión del pensamiento O sea que es mejor Tener los periódicos Como si en ese momento No existía ese desarrollo Como hoy Que tener un gobierno plenamente De la gran importancia Y que de hecho Desde ahí Viene hablándose Del cuarto poder Pues bien En cuanto a Lo que son los derechos fundamentales O derechos humanos Respecto a nuestra constitución Debemos tener pendiente El marco de referencia De un principio ineludible Un principio rector De nuestra constitución Que es el sistema democrático Y de derechos Fundamentado en la dignidad humana En la igualdad Si por favor El joven que asigné Para que me lee El artículo 4 Configurado En nuestra constitución Política Del 2010 El artículo número 4 Gobierno de la nación Y separación de poderes El gobierno de la nación Es esencialmente civil Republicano Democrático Y representativo Se divide en poder legislativo Poder ejecutivo Y poder judicial Estos tres poderes Son independientes En el ejercicio De sus respectivas funciones Sus encargados Son responsables Y no pueden delegar A sus atribuciones Las cuales son únicamente Las determinadas Por esta constitución Y las leyes Para hablar De la libertad De información De la libertad De prensa Tenemos que circunscribirnos En lo que es Un estado democrático En lo que es Un estado soberano Si no tenemos soberanía Si no tenemos independencia Pues Se cae automáticamente El ejercicio De la libertad De prensa Y difusión Del pensamiento Lo que es El ejercicio De la expresión Se cae Por supuesto La libertad De prensa Y otros derechos Afines Entonces Es importante Saber Que nosotros Tenemos que ser Cuidadosos Todo de lo que es El sistema democrático De la democracia Y que dicho sea De paso Ese artículo 4 Es una fórmula Un principio Pétreo Lo constitucionalista Le llaman así Porque es invariable No puede cambiarse Entonces Todos Somos Garantes De lo que es El sistema democrático Y la libertad De información Pasamos A lo que es Brevemente El artículo 7 Para entender La dinámica De este derecho Fundamental De los derechos Fundamentales Que está configurado En el artículo 49 Pero específicamente El artículo 7 Por favor Artículo número 7 Estado social Y democrático De derecho La república Dominicana Es un estado social Y democrático De derecho Organizado En forma En forma De república Unitaria Fundado En el respeto De la dignidad Humana Los derechos Fundamentales El trabajo La soberanía Popular Y la separación E independencia De los poderes Públicos Nuestra constitución Ha tenido Una 39 Reformas Y se dirige Hacia la número 40 ¿Verdad? Entonces Esto pone de manifiesto ¿Verdad? De que somos Un estado social Democrático Y de derecho Y que La justicia Y todo Lo que es El engranaje De nuestro ordenamiento Jurídico Se debe A la constitución Se debe Por supuesto A lo que es El sistema Democrático Entonces La constitución Ha creado Una serie De garantías Porque no es posible Si tenemos Una carta magna Que es norma Es bueno que sepan Que tenemos Una carta magna Que es norma Porque es norma Que fue precisamente Proclamada El 26 de enero El día Del 2010 En el gobierno De Leonel Fernández Entonces Es porque Se exige Que su cumplimiento Sea obligatorio Y está en poder De ustedes No solamente De los que trabajan Los diferentes Poderes públicos Poder ejecutivo Poder judicial Que está plasmado En nuestra constitución Sino que ustedes Como futuros ciudadanos Algunos que no tienen Verdad La mayoría de edad O como personas Pueden Mantener Hacer Que se mantenga Viva Nuestra constitución Entonces Es sumamente Importante Ese artículo Y recordar Que nuestra constitución Está fundamentada En la dignidad humana Esa libertad De expresión Y difusión Del pensamiento Esa libertad De información Tiene que estar Fundamentada Precisamente en eso En el honor Y en la dignidad Entonces El artículo 49 Te puedes acercar aquí Que es la Propiamente La que Nos confiere Nos da potestad A los periodistas A ejercer Este ejercicio Tan digno Y tan noble Como lo dijo García Márquez Artículo 49 Libertad de expresión E información Toda persona Tiene derecho A expresar Libremente Sus pensamientos Ideas Y opiniones Por cualquier Medio Sin que pueda Establecerse Censura previa Toda persona Tiene derecho A la información Este derecho Comprende Buscar Investigar Recibir Y difundir Información De todo tipo De carácter público Por cualquier Medio Canal Lo vía Conforme Determina La constitución Y la ley Muchísimas gracias Bueno Aquí entramos Ya Per se En lo que es La libertad Propiamente De información La libertad De expresión Y difusión Del pensamiento Lo que lo indica Lo que nos conduce A que todos Nacemos libres E independientes Y somos inherentes De esos derechos Fundamentales ¿Verdad? Derechos fundamentales Hay que aclarar O derechos humanos Porque son inherentes A la persona A la persona humana Que le corresponde Desde su nacimiento Entonces Es sumamente importante Que a través De los medios De comunicación Ustedes pueden ejercitar Ese derecho Ese libre acceso A recibir Información Fidedigna Por parte De las En este caso De las agencias Noticiosas Con credibilidad Y que ese periodismo Esa información Que le llegue Que le llegue A ustedes Debe ser Veraz Objetiva Debe ponerse En manifiesto Lo que es El principio Del pluralismo También Debe investigarse Y por supuesto Es importante Que el periodismo Promueve Lo que son Los derechos humanos Desde el que estamos Tratando hoy Que usted puede Ejercitar esa libertad De información Libertad de expresión Y difusión De pensamiento A través de las redes Sociales También En las asociaciones Aquí en los grupos En la misma escuela Sin censura Previa Ahora bien Hay que tener Respeto Por la dignidad Y el honor De los demás Vemos en las redes Sociales Cómo se difaman Se difama Se pone en juego El honor De la persona Entonces Ustedes Como el futuro Del país Que construyen Lo que es la patria Y que contribuyen Al fortalecimiento Del sistema democrático Tienen que ser cuidadosos Existe una ley De difusión Del pensamiento Que es la 6132 Que data Desde el profesor Juan Bosch Debo decir Que en el 63 ¿Verdad? Que tuvimos Como presidente Constitucional De la república El profesor Juan Bosch Hay que decir Que se promovió Lo que es La constitución Más liberal Que haya tenido La república Dominicana Por los derechos Sociales Políticos La conquista De los derechos Civiles Y políticos Hay que decir Que lo que es La libertad De expresión Y difusión Del pensamiento Es una conquista También de los derechos Humanos De 1969 En la convención De San José En el artículo 13 Habla precisamente De esos aspectos O sea Que tiene tanta relevancia Lo que son Los derechos De la libertad De información Expresión Y difusión De pensamiento Que también Está consignado Configurado En lo que son Los derechos Humanos En convenios Internacionales En el pacto De los derechos Civiles Y políticos Y está transmitido Precisamente En lo que es Nuestra constitución Política Del 2010 Antes de darle Paso al maestro Que ahí me toca Esta parte Introductoria El colegio El colegio dominicano De periodistas Se crea Mediante La ley 1091 Lo que debe ser Los principios Del periodismo Por supuesto Está entablado En lo que es Esa ley Y aquí se promueven Precisamente Los derechos humanos La profesionalidad Del periodismo En la república Dominicana Vela por un mejor Ejercicio Del periodismo Y por supuesto La parte De lo que es La protección Del periodista La seguridad social ¿Por qué es tan importante La libertad de prensa La libertad de información De expresión Y difusión Del pensamiento En el que puede Desarrollarse El periodismo Que va a hablar El próximo ponente El maestro Francis García ¿Por qué es importante? Porque sobre la base De la democracia Es que se construye El desarrollo De los pueblos Se da paso A lo que es El desarrollo De las ideas Se da paso Al progreso económico El desarrollo humano Y social Porque cuando usted Es libre De expresar Lo que usted piensa Hay armonía En la sociedad En el artículo 49 Habla De lo que son Las limitaciones Que tiene Este ejercicio Porque hay que cuidar La infancia La juventud Que no ataque El honor Y la dignidad De la persona Entonces Necesitamos también Que es bueno Que ustedes sepan Está en proyecto El código penal Que ha sido ya Enviado En varias legislaturas Que contiene Una Que contiene Verdad Las sanciones La tipificación Y las sanciones Si no Si no le dan Le dan la información Requerida ¿Verdad? Por la transparencia Que encierra El cargo O sea Todos los funcionarios Públicos Están sujetos ¿Verdad? A rendir cuentas Y eso implica Transparencia En sus acciones Entonces Entonces A través A través De esa ley Es un mecanismo De garantía Que se ejercita ¿Verdad? Se practica A través De lo que es El derecho De amparo La ley 137-011 Que erige Lo que son Los procesos Constitucionales Y el tribunal Constitucional Entonces Otra de las garantías Que tenemos Es el defensor Del pueblo Otra garantía De nuestra constitución Para que sea Efectiva Es el derecho De amparo Que se está Desarrollando Nosotros estamos Apenas En la En la adolescencia Hasta aquí Si tienen Alguna Inquietud Estoy En la mejor Disposición Pero quisimos Verdad Traerle esta parte Que va a marcar La pauta Del desarrollo De lo que es El sistema De justicia La pauta De lo que es Del desarrollo De este derecho Fundamental En el periodismo Lo que es En lo adelante Traerle Estas novedades Que encierra El ejercicio De este Derecho Fundamental A la luz De la nueva Constitución De la república Me honra Presentar En esta mañana En esta actividad Al maestro Francis García Quien es miembro Del colegio Y también De la directiva Y ha sido Maestro También por supuesto De la universidad OIM En materia De comunicación Así que pedimos Un aplauso Para él Buenos días A todos Bendiciones Del señor Para todos Agradezco Esta oportunidad Que se nos Concede Como directivos Del colegio Dominicano De periodistas Seccional Puerto Plata En la persona De nuestra Secretaria General La maestra Catalina Guzmán La compañera Maestra Andrea Bravo Compañero Maestro Félix Corona Igualmente Un destacado Hermano Amigo Huáscar González Director De comunicación De Edenorte En la zona Justamente En esta zona Del país Agradecemos A la maestra La directora De este centro Educativo Por tener a bien Recibirnos Ana Guzmán Y al staff De profesores Y de manera Muy especial A todos Ustedes De lectos Estudiantes Decía A un pensador Llamado José Ingenieros No sé Si han Hablado Han escuchado Hablar De él Que la Juventud Es Vanguardia Del futuro Y sentinela Del pasado Es decir No hay Transformación Social Si la Juventud No juega Un rol Preponderante En esos Procesos Pero bien Me imagino Que algunos De ustedes En virtud De que me Corresponde Hablar Un poco Del impacto Social Del periodismo Quisiera Saber Por casualidad Quien De ustedes Alguna Vez Ha Escuchado Una Emisora De radio Ha Visto Un canal De televisión Ha Leído Un periódico O una Revista O ha Consultado Las Plataformas Digitales Las redes Sociales Alguien Aquí Ha Visto Televisión Ha Escuchado Radio Ha leído Periódico Ha visto Las redes Sociales Alguien Acá Más de Uno Más de Uno Percibo Verdad Muy Bien Mi querida Por favor Si están Amables Por favor Usted Ve televisión Escucha Radio Lee Periódico Chequea Las Checa Las redes Sociales ¿Qué Usted Observa En la Televisión ¿Qué Tipo De Contenido Escucha En la Radio Que usted Lee En el Periódico En el Periódico No Observo Nada Porque Ya Eso Actualmente No se Utiliza Mucho En la Televisión Veo Esa Noticia Documental Serio Y en el Teléfono Veo Las Redes Sociales Que Me Aparece Noticia También Muy Bien Gracias ¿Cómo Es su Nombre? Janet Arel Alexa Alexa Dentro De los Contenidos Que Alexa Pues Puede Observar En los Medios De Comunicación Ella Mencionó Noticias Documentales Mencionó Otros Pero Voy A Quedarme En Noticias Y Documentales Ocurre Que Los Medios De Comunicación Tienen Cuatro Funciones Sociales Por Excelencia Una Función Social Importante De Los Medios De Comunicación Y Voy A Comenzar Un Poquito A La Inversa Es El Entretenimiento Alguien Ve Película Aquí En La Televisión O A Través De La Plata For A Través Del Dispositivo Móvil Cualquiera Que Sea Alguien Ha visto A Netflix ¿Verdad? Entonces ¿Qué Ocurre? Que Las Películas ¿Alguien Ha Visto El Concurso Mis Universo Acá? Ocurre Que Las Películas Que Es Parte De La Industria Del Cine Ocurre Que El Concurso Mis Universo Que Es Parte De Una Estrategia De Entretenimiento Que Es La Moda Que Es Otra Industria Una Industria Sin Chimeneas Pero ¿Alguien Ha Escuchado Una Canción En Una Estación De Radio O En Su Dispositivo Móvil Acá Si La Ha Escuchado Muchas Canciones Verdad Y Hasta Algunos Reggaetones Verdad Me Imagino Y Y Otro Otra Variante De La Música Urbana Que Más Rochit Rochit Verdad Ocurre Ocurre Que Cuando Usted Observa Una Película Sea De Netflix O Sea En Los Medios Tradicionales Cuando Usted Escucha Rochit Verdad Así Es Cuando Usted Escucha Música Cuando Usted Ve El Concurso De Mis Universo Lo Vieron El Último Verdad Usted Está Accediendo A un Contenido De Entretenimiento Todo Eso Forma Parte De La Industria Del Entretenimiento El Cine La Música La Moda Aquí Alguien Ve El Baloncesto De La NBA La NBA Lebron Jens Y Stephen Curry Si Alguien Lo Ve Lo Ve Entonces Que Ocurre Que El Deporte Forma Parte También De Ese Gran Contenido De Los Medios Que Se Llama El Entretenimiento Es decir El Entretenimiento Tiene Muchas Aristas Muchas Variantes En Los Medios De Comunicación Pero Pero Medios De Comunicación Tienen Otra Importante Función Social Como Lo Es La De Educar Los Medios También Educan Por Ejemplo Cuando Usted Ve Un Documental ¿Cuál Le gusta Discovery Channel O cuál ¿Cuál Aja Discovery Sí ¿En qué Otro Canal Ven Documentales The History Channel ¿Verdad? Cuando Usted Ve Un Documental Sobre Diversos Temas Usted Está Accediendo A un Nuevo Conocimiento ¿Verdad? Está Aprendiendo Lo Que No Sabía En Cuanto Y En Tanto Usted Está Accediendo A un Nuevo Conocimiento Ese Contenido Se Convierte En Un Contenido De Carácter Educativo Porque Le Está Transmitiendo Un Conocimiento El Conocimiento Es Uno De Los Aprendizaje Además De Las Competencias Además De Las Actitudes Porque No Solo Aprendemos Conocimiento También Aprendemos Valores También Aprendemos Principios Y Forman Parte De Lo Que Se Llama Entonces La Educación En Valores En Fin Los Medios De Comunicación También Educan A Través De Esos Contenidos Como Documentales Como Como Reportajes Pudiera Ser Pero Hay Otra Función Social Muy Importante De Los Medios De Comunicación Es La Función De La Orientación Los Medios De Comunicación También Orientan Por Ejemplo Alguien Ha Escuchado A Un Especialista Hablando Sobre Digamos Sobre El Tema De El No Uso De La Sustancia Prohibida Como Afecta La Salud Alguien Ha Escuchado A Un Médico Hablando Sobre Un Tema Especializado Sobre El Protocolo Que Debemos Observar Ante La Pandemia De Cómo Debemos Comportarnos Frente A La COVID 19 ¿Han Escuchado Alguna Vez Un Especialista Un Epidemiólogo Hablando Sobre Ese Tema Alguien Escuchado Un Epidemiólogo Hablando Sobre El Protocolo Que Debemos Seguir En Tiempos De Pandemia Alguien Lo Escuchó Bueno Pues Cuando A Través De Un Medio De Comunicación Usted Escucha Eso O Una Psicóloga Hablándole Sobre El Tema De La Depresión Hablando Sobre El Tema De La Baja Autoestima En Un Joven En La Juventud Esos Son Temas De Orientación Y También Los Medios De Comunicación Cumplen Con Ese Rol Que Es Para La Toma De Conciencia Es Para Que Usted Adopte Una Conducta Ya En Su Vida Práctica Que Le Permita Ser Una Mejor Persona Le Permita Ser Un Mejor Profesional Un Mejor Hijo Un Mejor Esposo Entonces En Eso Se Enmarca La Función De Orientación De Los Medios De Comunicación Pero Hay Una Gran Función La Más Relevante Probablemente De Las Funciones Sociales De Los Medios De Comunicación Y Es La De Informar ¿Alguien Ha Visto Una Noticia En Los Últimos Dos Días Dígame Un Hecho Del Que Alguien Se Haya Enterado En Los Últimos Dos Días A Través De La Televisión A Través De La Radio A Través De Las Redes Sociales Dígamelo Por Favor Venga Aquí Por Favor Venga Aquí Mi Querida Bueno En Los Últimos Días Yo Me Enteré De Que Will Smith Golpeó A Un Presentador Debido A Que Estaba Pues Burlándose De Su Esposa Enferma Y Eso Fue Gracias A Como Él Lo Dijo A Los Medios De Comunicación Pues Por Las Redes Sociales Isabel Un Aplauso Para Isabel Nos Hemos Enterado De Días Días ¿Verdad? ¿Alguien Ha Sabido Que Hay Un Conflicto Entre Rusia Y Ucrania ¿Alguien Lo Ha Visto? Si ¿Verdad? Pero ¿Qué Ocuro Que Alguien De Ustedes Ha Viajado Allá A Ucrania En Los Últimos Días Lo 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 Supo Porque Ha Viajado Allá A Kiev La Capital De Ucrania ¿Por Que Usted Se Enteró De Eso A Través De Las Noticias ¿Verdad? Los Reportajes Y Esa Es La Función De Informar De Los Medios De Comunicación Ahora Bien ¿Por Que Esa Función De Informar Es Tan Relevante Porque Ocurre Ocurre Que Nosotros Tenemos Tenemos Un Gobierno Que Dirige Dirige Una Estructura Que Se Llama Estado ¿Verdad? Y A Veces Sabemos Que Tenemos Un Gobierno Un Presidente En La República Dominicana ¿Cuántos Saben Que Tenemos Un Presidente ¿Cuántos Saben Que Tenemos Un Presidente Aquí En El País ¿Verdad? Y Yo Creo Que Más De Uno Sabe Cómo Se Llama Ese Presidente ¿Verdad? Por Supuesto Que Sí Desde Luego Que Sí ¿Verdad? Muy Bien Eso Está Muy Bien Ahora Bien ¿Qué Ocurre Que Los Gobernantes Sin Detenernos En El Nombre No Importa Cómo Se Llam Cómo Se Haya Llamado Muchas Veces Los Gobernantes Como Jefe De Estado Los Poderes Públicos Toman Decisiones Que Afectan A Los Ciudadanos Toman Decisiones Que No Benefician A La Ciudadanía Y ¿Qué Ocurre? Que Cuando Toman Esas Decisiones Por El Poder Que Tienen Por El Poder Que Le Hemos Dado Los Ciudadanos Cuando Votamos Por Ellos Cuando Lo Elegimos Cuando Los Convertimos En Nuestros Representantes Sobre Todo En Ese Sistema Que Se Lama La Democracia Del Que Hablaba La Maestra Guzmán Que Quiere Decir El 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 Gobierno Del Pueblo Eso Lo Que Significa Etimológicamente La Palabra Democracia Demo Es Pueblo Cracia Gobierno La Democracia Es Gobierno Del Pueblo Que Viene Desde La Antigua Grecia Entonces Que Ocurre Que Muchas Veces Los Gobernantes Los Que Toman Decisiones En Nombre Del Pueblo Abusan De Ese Poder Se Extralimitan En Su Poder No Se Si Recuerdan Bueno Tal Ve No Lo Recuerden Hubo Un Caso Que Está Registrado En La Historia Como El Caso Donde El Periodismo Comenzó A Tomar Mayor Poder En La Sociedad Un Caso Famoso Que Lo Pudieran Ver Lo Pudieran Investigar En Google Watergate En Estados Unidos El Escándalo Watergate Eso Significa Literalmente Como Puerta De Agua ¿Verdad? Watergate Ocurre Que Eso Ocurrió En La Década Del 70 Cuando Estaban Robando Documentos De La Casa Del Partido Demócrata En Estados Unidos Saben Que En Estados Unidos Hay Dos Grandes Partidos El Partido Demócrata Y El Partido Republicano ¿Verdad? Ocurre Que Estaban Robando Documentos Unas Personas De La Casa Del Partido Gobernante En Estados Unidos Se Llamaba La Casa De Watergate Y El Presidente De Entonces Llamado Richard Nixon Comenzó A Encubrir Comenzó A Ocultar Comenzó A Tapar A Los Ladrones De Los Documentos Y Ustedes Saben Quien Descubrió Que El Presidente Estaba Encubriendo A Esos Ladrones De Documentos Un Periódico De Estados Unidos Que Se Llamo Washington Post Y Otro New York Times Esos Dos Periódicos El Washington Post Y New York Times Descubrieron Descubrieron Que Richard Nixon El Presidente De Estados Unidos Estaba Protegiendo Encubriendo A Los Que Se Rodaban Los Documentos En La Casa Del Partido Demócrata Cuando Los Periódicos Ya Mencionados Revelaron Eso El Congreso De Estados Unidos Comenzó A Investigar Al Proceso Y Fue Tanta La Presión Sobre Richard Nixon Sobre El Presidente De Estados Unidos Que Lo Obligaron A Renunciar En 1974 Por La Presión De La Sociedad Producto De Que Esos Dos Grandes Medios Descubrieron El Escándalo Ha Sido El Único Presidente En La Historia De Estados Unidos Que Ha Renunciado A Su Cargo Richard Nixon En 1974 Del Partido Republicano Pero Eso Se Descubrió Gracias A Que Hubo Dos Medios De Comunicación Que Hicieron Una Investigación Una Indagatoria Es decir Los Medios Están Para Vigilar El Comportamiento De Los Poderes Públicos Y Para Poderle Límite Para Evitar Que Hayan Excesos Que Hayan Abuso En El Ejercicio Del Poder Alguien Ha Visto Aquí El Programa De Nuria Piera Y El De Alicia Ortega Esos Son Programas Básicamente De Periodismo Investigativo El Periodismo Investigativo Está Visceralmente Comprometido Con La Salvaguarda Del Ejercicio Político De Que No Se Excedan En Los Límites De Que No Rebasen En Los Límites Por Ejemplo Cuando En Un Reportaje O Una Noticia Un Periodista Denuncia Los Abusos De La Policía Que Violaron Los Derechos Fundamentales De Una Persona Que Hay Una Violación De Los Derechos Humanos Entonces Ese Medio De Comunicación Ese Periodista Le Está Poniendo Una Barrera A Esa Práctica De Violación De Los Derechos Humanos Está Diciendo Con Sus Hechos No Pueden Seguir Haciendo Eso No Lo Deben Seguir Haciendo Está Mal Hasta Ahí Deben Llegar Lo Pueden Detener Si Ha Cometido Un Delito Si Hay Una Orden Judicial Que Lo Faculte Pero No Pueden Abusar De Él No Lo Pueden Golpear A Ese Muchacho A Esa Muchacha Entonces Los Periodistas Le Trazamos Límite Al Ejercicio Del Poder Le Trazamos Límite A La A A La Autoridad Pública Por Eso Los Medios De Comunicación Los Periodistas Somos Salvaguarda De Los Derechos Humanos De Los Derechos Fundamentales No Entonces Si Recuerdan Algunos Que Un Momento Dado En La Actual Gestión Gubernamental Disculpen No Voy A Referirme A Este Caso Por Ninguna Razón De Carácter Político Partidista No Porque Simpatice Porque Tenga Simpatía Ni Porque Tenga Apatía O Antipatía Por Un Gobierno Antipatía Es Lo Contrario De Simpatía ¿Verdad? Simpatizar Es Identificarse Antipatía Es Ser Opuesto Algo Bien En Una Ocasión No se Si Recuerdan Que El Actual Gobierno Planteaba La Colocación De Impuesto A Productos Que Fueran Importados Comprados A Través De Las Redes Sociales ¿Alguien Recuerda Eso? Alguien Compra O Ha Comprado Producto Aquí A Través De Las Redes Sociales O Ha Escuchado De Alguien Sabe De Alguien Que Compra A Redes Sociales Si Bueno Pues Había Una Iniciativa Del Gobierno De Ponerle Impuesto A Lo Que Se Importaba Lo Que Se Traía De Otros Países Comprado A Través De Las Redes Sociales Y Hubo Un Un Efecto A Través De La Opinión Pública Es decir Los Medios De Comunicación Comenzaron A Informar Sobre Eso Comenzaron A Opinar Sobre Eso Y Cuál Fue El Desenlace De Que Tuvieron Que Dejar Sin Efecto No Le Pusieron El Impuesto A Eso Algo Que Iba A 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 Han tenido que dejar en libertad a inocentes que muchas veces se han presentado como culpables. Y hay decisiones de los jueces que incluso han tenido que observar, que escuchar la voz del pueblo a través de los medios de comunicación. Eso es en cuanto a ese rol de los medios como garante de que los poderes públicos no abusen, no se excedan en el ejercicio de sus atribuciones. Ahora bien, los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores tenemos otros roles sociales. Hay un importante rol, es el rol de la construcción de ciudadanía. ¿En qué medida los medios de comunicación construimos ciudadanía? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros informamos sobre una problemática social que hay en su sector, que hay en su urbanización, que hay en su barrio, el hecho de usted saber que hay una problemática, vale decir que no están recogiendo los desechos sólidos, cariñosamente basura, pero que su nombre técnico es desechos sólidos, cuando hay un problema del servicio eléctrico, perdónenme Huáscar, que está con nosotros, cuando hay un tema de que están atracando en una esquina. ¿Saben ustedes, conocen algún sector que alguna vez haya ocurrido un atraco, un asalto? Sí, ¿alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Conocen algún sector? Muy bien. ¿Qué ocurre? Que cuando usted se entera que esa problemática está teniendo lugar en su sector, usted dice, no, pero esto no puede seguir así, yo voy a tener que reunirme con los vecinos, con los amiguitos míos, para que vayamos a la policía, aquí no hay junta de vecinos, aquí vamos a tener que formar una junta de vecinos, para nosotros poder luchar, para poder reclamar ante las autoridades esta problemática que nos está afectando. Es decir, en ese sentido, cuando usted recibe una información a través de los medios de comunicación, de lo que está sucediendo en su sector, de lo que está sucediendo en la esquina de su casa, eso lo hace más consciente, primero, de lo que está sucediendo, y segundo, hace que usted asuma un rol de responsabilidad, un rol de ciudadanía, y se atreva a denunciar, se atreva a canalizar, junto a sus vecinos, a sus conciudadanos, esa problemática. Es decir, que usted se convierta en un ciudadano activo, en alguien que busca, que genera, que gestiona solución a los problemas de la comunidad, pero para eso se necesita estar informado. Ahora bien, la información, ¿para qué sirve también en términos sociales? La información nos permite establecer el diálogo social. ¿Qué es esto de diálogo social? El diálogo social no es más que ese acercamiento que se produce entre la ciudadanía, entre los que tienen los problemas, y los responsables de dar solución a ese problema. Por ejemplo, si en un sector de ustedes no hay una cancha para jugar baloncesto, ¿quiénes viven en sectores que no tienen cancha? ¿O que no tienen play de béisbol? Usted. ¿Algunos viven en un sector que no tiene un centro tecnológico? ¿O en todos los sectores donde usted vive hay centros tecnológicos? ¿En todos? ¿Hay felicidades si en todos hay centros tecnológicos, si en todos hay cancha? Me imagino que en algún sector donde ustedes viven no hay centro tecnológico, tal vez no hay cancha. ¿Qué falta allá en ese sector, mi querida? A usted, a usted, donde usted vive. ¿Hay cancha, play de béisbol, centro tecnológico, sala de teatro, sala de cultura? ¿Hay de todo eso, digamos? ¿Falta algo? Falta un centro tecnológico. ¿A usted le gustaría que hubiera un centro tecnológico, verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre, mi querida? Que cuando se denuncia que hace falta un centro tecnológico por los medios de comunicación y tal vez usted misma va con sus amiguitos, con sus compañeros de aula a hacer la denuncia en un medio de comunicación, el medio sirve de canal para que esa información llegue hacia los que tienen la responsabilidad de construir el centro tecnológico allá. Y tal vez usted directamente no va al medio porque no quiere, tal vez, que le vean de manera directa. Pero me dice a mí, que soy periodista, mire, allá se falta un centro tecnológico, hágase una noticia sobre eso, hágase un reportaje, le dice a la licenciada Guzmán, a la maestra Andrea, y ellos hacen un reportaje, una noticia sobre eso. En función de la noticia que elaboró mi querida maestra Andrea, del reportaje que elaboró la maestra Guzmán, que elaboró el maestro Corona, entonces, los que deben tomar decisiones al ver el reportaje, al ver la noticia, dicen, ah, sí, pero hay que hacer un centro tecnológico. Sí, yo no lo sabía porque yo no conozco de manera particular a los que viven allá, pero ya veo que están haciendo un reportaje periodístico. Entonces, eso es una alarma para las autoridades. Porque no quieren que eso se convierta en un tema de opinión pública constante. Por eso los medios de comunicación tienen un importante rol en ese sentido, en el rol de la promoción social. A grandes rasgos, ese es el rol social que cumplen los medios de comunicación. Pero hay una dimensión también, una dimensión que está muy impregnada de un carácter humano, el interés humano. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, un joven como ustedes que tiene muchas habilidades, que tal vez tiene espíritu de emprendurismo, ¿verdad? Que tal vez tiene habilidades en artesanía, en habilidades artísticas, tiene habilidades deportivas, o tiene habilidades sociales. Es decir, es un joven que le gusta ayudar en la comunidad, le gusta ayudarle a hacer la tarea a otros jóvenes, le gusta ser solidario con otros jóvenes. ¿Qué ocurre? Que ese joven nadie lo conoce. Él trabaja mucho en su sector, o tiene muchas habilidades para la artesanía, o tal vez siempre le gusta emprender algo. Y esa joven como que está oculta, está invisible. Sin embargo, llega mi querido Huáscar y hace un reportaje sobre esa joven que tiene tanta gracia para fabricar pasteles, hace unos dulces riquísimos, brownies, galletas múltiples. Pero esa joven nadie la conoce, solo la conocen en su casa. Y viene entonces, ¿verdad? Huáscar viene y hace un reportaje sobre usted, que sabe hacer eso, ¿verdad? Y comienzan a conocerla. Y de repente, cuando ven el reportaje, dice una institución que se llama Promipime, que es apoyo, fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, las pymes, dice, no, pero esa joven hay que apoyarla. A esa joven hay que concederle un préstamo para que se establezca un centro de elaboración, un pequeño centro de elaboración de esos productos. Y ya comienza a gestarse una microempresaria. Y quién sabe hasta dónde puede llegar. Es decir, de esa manera, los medios de comunicación aportan, contribuyen a la promoción social. Es a grandes rasgos, abuelo de aves, como los medios de comunicación influyen en la vida diaria, como los medios de comunicación impactan en la sociedad, como los medios de comunicación son salvaguarda de los derechos humanos, de las libertades públicas, como los medios de comunicación ayudan a la promoción del individuo, a la promoción social, como los medios de comunicación nos dan un sentido de pertinencia, como construyen ciudadanía y de la forma como fortalecen el sistema democrático. Básicamente quise compartir eso con ustedes. No sé si el tema de las preguntas. Ya ustedes han escuchado, ¿verdad? La importancia de los medios de comunicación, el rol, ¿verdad? de que tienen los medios de comunicación, ¿para qué debemos utilizarlos? Sabemos que a través de los medios, pues recibimos educación. Pero, ¿qué más? Decía Francis. Rapidito, ¿qué más? Orientaciones, ¿qué más? ¿Qué más? Educación en valores, ¿qué más? Entretenimientos, claro está. Y por último, ¿ya? Bien, ¿y aquí? Y también decía Francis que a través de los medios podemos ayudar a resolver algunos problemas que tenemos en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, de verdad, Catalina, que fue la persona, la del enlace para esta charla. El aplauso grande lo vamos a dar ahora. Catalina, Andrea, Francis, Félix, Huáscar, por haber iniciado esta semana conmemorativa del periodismo. Así que muchísimas gracias, muchas felicidades y un fuerte aplauso. Gracias.